Y morir orgulloso, orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos, ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de combate. Yo te he visto montado en un colibrí, comiendo alguna raíz o dormido en una flor. El comandante Tomás Borges Martínez dejó en la militancia sandinista un legado de fidelidad a la bandera roja y negra, fiel a la organización revolucionaria. Pasó al plano de los inmortales el 30 de abril del año 2012, orgulloso, con la frente en alto por no haber sido desleal con sus principios, ni con sus amigos, ni con sus compañeros, y mucho menos a sus gritos de combate y a la patria. El comandante Tomás fue fiel al frente sandinista, fue fiel a la bandera roja y negra que rescató la bandera azul y blanco y fue fiel a sus principios y sus ideales y además un perdonador, un hombre con una capacidad de perdón imitando a Jesucristo. Hablar del comandante Tomás Borges es hablar de lealtad, es hablar de compromiso, es hablar de cariño, de amor, de nacionalismo, es hablar de una herencia inagotable de entrega hacia nuestra Nicaragua, nuestro país, un hombre que aportó muchísimo a nuestro país, sobre todo esa herencia que nos dejó en la lucha permanente contra la pobreza. Siempre defendiendo los ideales de sandinos, defendiendo los ideales de la revolución popular sandinista, un legado que todos los nicaragüenses, no solo los sandinistas, todos los nicaragüenses que tenemos sentido de nacionalidad, lo recordaremos con mucho cariño. Y es que el comandante Tomás Borges fue implacable en el combate y generoso en la victoria, bondadoso con aquellos que lo torturaron, pero que jamás lo doblegaron y de quienes juro vengarse. A la razón ¿Dónde está Carlos? Aquí te vas a quedar. ¿Qué le ha dado cuando triunfe la revolución? El tipo este, cuando yo le dije, cuando me dijo que yo no hablaba por vanidad, le dije mira, cuando triunfe la revolución me voy a vengar de vos. Cuando triunfa la revolución, me dice este jodido, me dice que me va a vengar de vos. Y cuando triunfa la revolución, carajo, lo capturan al pobre hombre y me lo llevan, hombre. Y yo le digo, ¿te acordabas lo que te dije? Que cuando triunfara la revolución me iba a vengar de vos. Y el hombre con la cabeza agachada, hombre. Entonces, ¿sabes cuál es mi venganza? Mi venganza es perdonarte. Y lo puse libre. Esa fue mi respuesta al jefe torturador. A Tomás como ser humano, tenemos que verlo como el hombre con la paciente impaciente. O sea, con esa paciencia de entender que los cambios y las transformaciones sociales se dan a partir de la voluntad de los seres humanos. Yo creo que cuando, como decía Tomás, la mejor venganza que él tuvo fue ver y darle a su torturador la oportunidad de ver una Nicaragua en paz y en tranquilidad. Entonces, creo que Tomás es esa persona. Es ese hombre que no solamente era el pensamiento, sino la práctica que él tenía de poder desarrollarlo desde la óptica humana. El comandante Tomás Borges Martínez nació en Matagalpa el 13 de agosto de 1930. Junto al comandante Carlos Fonseca Amador y Silvio Mayorga, fundaron en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dieciocho años después, tras cruentos combates con la genocida Guardia Nacional comandada por el dictador Anastasio Somoza, triunfa la revolución popular sandinista un 19 de julio de 1979. Viva la revolución. Tomás ha sido de los hombres incansables por la lucha de mejorar cada día Nicaragua desde que tenía 13 años de edad en Matagalpa. Está en esa lucha y sigue aquí con nosotros en esa lucha de transformar Nicaragua. Siempre una Nicaragua diferente es posible y somos convencidos de que un mundo mejor es posible. Posteriormente se involucró de lleno en la Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980. Mantengan ese puño en alto para jurar cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución. Se destacó como ministro del Interior, vicesecretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional y diputado ante el Parlacén y Asamblea Nacional. Como embajador de Nicaragua en Perú durante la segunda etapa de la revolución. Encabezada por el comandante Daniel Ortega, quien continúa el legado del comandante Tomás, quien siempre quiso un país libre, con justicia y equidad para los más pobres de este país. En la primera etapa de la revolución, ellos expusieron su vida desinteresadamente. Y en esta segunda etapa nosotros estamos viendo logros tangibles, logros que han venido a transformar la vida de miles de familias. Y es por eso que luchaba y es por eso que nos animaba. Es nuestra inspiración el comandante Tomás Boró. Lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro trabajo de cada día de servirle a la población. Hoy la militancia sandinista y el pueblo lo recuerda como un incansable luchador por el bienestar del pueblo y por la mística revolucionaria. Un ejemplo de mística, un ejemplo de consecuencia, un ejemplo de solidez revolucionaria y es lo que todos los sandinistas debemos de emular en Tomás. Ese ejemplo de solidez y consecuencia con el proceso revolucionario. Un hombre completamente integrado y entregado y comprometido a la causa sandinista y fundamentalmente a los sectores económicamente más empobrecidos de este país. Tomás era la voz de miles que no tenían voz, incluso desde para cuando la dictadura somos cista. Entonces yo creo que hoy, en vez de recordarlo con tristeza, yo creo que lo estamos recordando con orgullo. El orgullo de haber tenido dentro de nuestra fila a un militante sandinista como el comandante Tomás Boró. Y a Tomás lo vamos a recordar en todos los rincones. En todos los rincones y además, no solamente desde el punto de vista teórico, pues que es muy importante llevar en cuenta su legado, pero también a Tomás lo estamos recordando en la lucha contra el coronavirus. A Tomás lo estamos llevando en la lucha de respaldo y solidaridad con los adultos mayores, con las madres de eros y mártires. Estamos día a día llevando sus paquetes alimenticios, su atención médica. Al igual que el comandante Carlos Fonseca Amador, el comandante Tomás Boró Martínez es de los muertos que nunca mueren, porque su obra y legado queda en la memoria y el corazón del pueblo. Ese pueblo que le grita presente. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Mi venganza personal será decirte Buenos días, sin mentiros en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga Te sacuda la tristeza de tus ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonaran Y es que el pueblo fue lo que más te odió Cuando el canto fue el ecuaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene erguido el corazón Y es que el pueblo fue lo que más te odió Cuando el canto fue el ecuaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene erguido el corazón Gracias por ver el é perfume Yo y negro, bajo de su piel Y negro y negro tiene erguido el corazón Pero el pueblo es lo que más te odió Pero la pobre MAYOR Ya no me lo he precisely Y no me lo he igual Porque el pueblo es lo que más te odió Porque el pueblo es lo que más te odió